Amigos, estamos aquí en la presentación oficial de lo que es el autobús de la selección mexicana por parte de ADO. Recordemos que este grupo de autobuses ya ha representado a base de una selección mexicana, siendo la misma que se encarga de la selección mexicana de futbol, tanto para los niños como femenino. Ahora se asocia a esta liga, a este maravilloso deporte, y como dice esto, consideramos que la selección mexicana de los puertos, hoy estamos trayendo para nosotros un maravilloso diseño, que le ayuda a lo que podemos ver, la figura de muchos, de tres subadores que caminan, que se encuentran en los puertos de la noche, como podemos ver, como se puede estar en el mundo del puerto, es que es mi autobús. Gracias. Gracias.